¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy me permito platicarles sobre Blanca de Castejón, actriz puertorriqueña que lució su trabajo fílmico igual en Hollywood que en México, Argentina y Uruguay, pero que sorprendentemente no fue profeta en su tierra. Blanca es recordada por su inigualable papel de Emilia en la popular cinta Escuela de Vagabundos, como la ama de casa que acostumbraba a proteger, alimentar y dar asilo a cuanto vagabundo se encontraba, aún en contra de su familia, quienes no estaban de acuerdo en dicha práctica, pues cada mendigo que instalaba en casa, le robaba. En el año 1948, Blanca tuvo un éxito rotundo apareciendo en la cinta Ya tengo a mi hijo, que reflejaba una historia de la vida real, ya que contaba el dramático episodio del niño Fernando Boigas, quien fue secuestrado el jueves 5 de octubre de 1945, mientras jugaba en el saguán de su casa, ubicada en la colonia Juárez de la Ciudad de México, hecho que conmovió al país entero y que además propició la creación de la Asociación contra el Plagio Infantil. Fernandito tenía dos años y medio de edad cuando lo secuestraron y cabe destacar que se interpretó a sí mismo en dicho film. María Josefina Blanca Regalado Castejón y Otero nació el 28 de abril de 1907 en la ciudad de Comerio, Puerto Rico. Desde muy joven abandonó la isla para probar suerte como actriz en Buenos Aires, Argentina, donde rodó dos cintas. Una de estas fue Eran 13 y de inmediato filmó otra en Uruguay, concluyendo así su etapa sudamericana, para después trasladarse a Hollywood, donde realizó siete películas junto a Lupe Vélez, Gilbert Roland y Tito Guizar. Además incursionó como actriz de doblaje poniendo voz a la versión en español de dos cintas de animación de Walt Disney, Blanca Nieves y los Siete Enanitos, con el personaje de la reina y Dumbo doblando a la elefanta, ambos doblajes realizados en la meca del cine. Pese a que en 1931 comenzó el cine de calidad en la cinematografía mexicana, con la primera cinta sonora de su industria, Santa, de Antonio Moreno, con Lupita Tobar, Carlos Orellana y Juan José Martínez Casado, no es hasta 1940 que debido al estallido del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y Europa se vuelcan de lleno en la guerra, es que da comienzo la producción de películas de gran calidad en México, porque a dicho país sí sigue llegando el celuloide necesario para producir cine. Se abren nuevos mercados en Latinoamérica y España y surgen nombres y títulos que harían historia en años por venir, siendo uno de estos el de la actriz puertorriqueña Blanca de Castejón, quien se incorporó a la cinematografía mexicana en 1942 y logró participar en más de una treintena de cintas, entre las que destacan ¿Qué hombre tan simpático? Mamá nos quita los novios y Escuela de Vagomundos, junto a Pedro Infante y Miroslava, y que le valiera ganar el premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina en el año 1954, galardón que otorga anualmente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. De su vida personal se sabe que se casó en dos ocasiones, la primera con el galán cubano Rafael Banquels, unión que duró ocho años y la segunda con Federico Lara, su viudo. Blanca también trabajó en teatro debutando en 1932 en la capital mexicana en la compañía de comedias de Ernesto Vilches, y aunque nunca filmó en Puerto Rico, sí fue a su querido terruño junto a Mario Rossi con la compañía de comedias sintéticas, protagonizando varios zainetes en el Teatro Venus de San Juan y en el Teatro La Perla de Ponce en el año 1941. La estroniza fue una artista muy completa, pues también incursionó en la pantalla chica. Uno de sus más sonados éxitos fue Risas Amargas, producción de Telesistema Mexicano, alternando con Isabela Corona, Miguel Córcega y Miguel Ángel Ferriz. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza en la vida y obra de Blanca de Castejón. Agradecemos sus buenas vibras y los esperamos en nuestro próximo video.